Doctor, vengo acá porque la verdad es que siento que no soy normal, estoy todo el día en DF, mis hijos juegan en el BAB en DF, mi marido no solo está en el senior, sino que encima también es presidente de la subcomisión de fútbol, yo estoy jugando en fútbol, estamos todo el día en el club, todo el día, no, no, mis amigas me tienen que venir a ver al club porque yo no salgo de ahí, es tremendo, siento que ya vivo ahí, vivo ahí todo el día, los sábados, sol, tremendo, mis amigas todas, las piletas, yo tomando mate con las chicas de DF, no, no salgo de DF, estoy ahí, concentrada, concentrada, no sé qué me pasa. Vengo acá porque siento que no soy normal, o sea, toda mi vida pasa por DF, todo lo hago por DF, mis hijos están en DF, mi marido está en DF, yo estoy en DF mi familia no la veo si no vienen al club no los veo mis amistades pasan todas por DF y bueno, no sé si siento que es normal o no y bueno, quiero a ver si me pueden curar de esto, si tiene cura o no este, bueno ¿qué usted qué dice? ¿qué opinas? bueno, entonces, ¿qué le haces la problema? tengo un problema serio, doctor cuéntamelo mandé a mis hijos para crear un deporte del club de barrio y terminé más tiempo adentro del club que en mi casa el más grande, el del medio el chiquito que lo único que hace es comer panchos yo termino como delegado y femenino, mi marido que quiere ser goleador del senior está bien, sin detalles nada, doctor es increíble lo que me pasa ya no sé qué hacer me junto con la gente de EFE duermo con la gente de EFE me voy de vacaciones con la gente de EFE ya no sé qué hacer interesante, ¿eh? y ahora pusieron un bata a la comida mi marido come todos los días ahí ¿usted le cocina? no ahora ahí puede abrir la respuesta, ¿eh? puede ser los entrenadores todo el tiempo están pidiendo cosas que organizemos viajes que organizemos la gira ¿en qué? ahora quieren Disney Disney 2018, señor conmigo no, ¿eh? me salen de conmigo Álvarez Álvarez ¿cómo anda, doctor Ricardo? perfecto ¿anda bien? perfectamente, sí usted sabe que tengo una interconsulta para hacerle ¿sobre qué? la locura que nos está invadiendo la de nuestros pacientes no sabemos qué hacer ¿qué está pasando? ¿y qué necesita saber? ¿qué necesita alguna algún antecedente o algo? ¿sabe lo que necesita, doctor Ricardo? que me diga dónde está el bibliográfico de esta enfermedad ¿dónde está? ¡acá! ¿pero dónde? acá está, doctor Ricardo permítame acá está, acá está déme un minutito un minutito no veo mucho acá estamos, acá estamos ¿sabe lo que está pasando? con nuestros pacientes mire, esto tiene que ver con lo que nos dicen nuestros pacientes ¿no? esto, mire esto según los estudios realizados lo que se le está pasando a nuestros pacientes es un trastorno compulsivo obsesión, locura y pasión por el club de defensores de olivos más conocido como demencia Díaz Oliva ¿qué me cuenta? y espere, porque esto no es todo este trastorno lamentablemente no tiene cura mire lo que dice y lo peor de todo es muy contagioso Rocardo espere se habla de una epidemia que no solo afecta a olivos sino a zona norte y al conurbano boladerense que lo parió escúcheme después otros especialistas creen que se trata de una secta de maníacos de mentes pero la realidad no se sabe bien ¿sabes? y además te contagia apenas entrás a ese club me lo parió escúcheme escúcheme que no terminó sus síntomas son ni lo que dice el Bademecum locura pasión te asfixia te atrapa no tiene cura ni remedio y no se trata ya que aseguran que hace bien al corazón lo último Rocardo escuche este trastorno data del año no veo bien 2006 2006 me parece que sí yo algo estudié de eso mire 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 ahí está 2006 cuando los hermanos Agustín y Ignacio Ernesto Díaz Oliva reingresaron al club al parecer ellos son los dementes mire y llevaron que esta locura por el club sea contagiosa lo escucho Rocardo no sé nada doctor según los estudios psiquiátricos de la última época esta demencia empezó ¿sabe cuándo? ¿cuándo? ahí si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿cómo te explico? llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar no me importa para dónde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa a dónde vas quiero ser tu acompañante a veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir no quiero irme de este mundo con mil cosas por decir no me importa para dónde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa a dónde vas quiero ser tu acompañante tu acompañante sin pecar de loco ni atrevido yo te elijo mi destino y mi camino por seguir si ya anduve solo demasiado quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir y no me importa para dónde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante gracias a ustedes familia cuando quieras caminar no me importa a dónde vas quiero ser tu acompañante y andar andando por andar en un camino sin final en un camino